Esta semana queremos informarles que ya se está regularizando el servicio, por lo tanto a partir del lunes, ayer y hoy, se mantiene la atención del tren de aseo en la ruta que corresponde a cada uno de estos días. Hoy se atiende la ruta correspondiente al miércoles y progresivamente hemos ido normalizando el servicio luego de que hasta el domingo se había reducido prácticamente más del 80% de los residuos que se habían acumulado con el tema de la alerta roja que se emitió por la acumulación de los mismos en vías públicas, en mercados y centros comerciales. Rogamos la comprensión de los vecinos si en algún momento no estamos todavía al 100%, pero debemos considerar que también tenemos vehículos todavía varados en el sector del Valle de Parajunó que no han podido ser trasladados a la ciudad para poder funcionar de manera completa o normal. Sin embargo, se han cubierto prácticamente estas rutas por completo estos tres días. Seguimos reiterando el llamado a los vecinos de los otros sectores que si bien se han acumulado algunos residuos en sus hogares que esperen hasta el día que les corresponde el tren de aseo para que puedan sacar los mismos y puedan ser trasladados al terreno que ha sido habilitado para este propósito. Bien, estamos atendiendo de manera normal esta situación. En algunos mercados se colaboró como en la democracia donde cerraron prácticamente su depósito ante la situación que se había presentado, pero ya se ha logrado sanear. Este fue el primer tema que se atendió, comprendiendo la cantidad de personas que confluyen y la actividad económica que se da habitualmente, se atendió prácticamente a partir del viernes de la semana anterior.